Bien Cuidado, cuidado, cuidado No pisen el agua Más agua que ya Más agua El agua de la manera que encuentre Amigos de televisión, una vez más nos conectamos en vivo desde la ciudad de Huancayo Entre los gilones Tadapaca y Angaray Donde se ha producido un amago de incendio Al llegar al lugar, los agentes visualizaron la inmensa humareda Que provenía de interiores del domicilio ya mencionado Procediendo a entrevistarse con la señora Jessica Guamaní Torre, de 40 años La cual manifestó ser sobrina de la propietaria Indicando que aparentemente el amago de incendio Habría iniciado debido a que dejó encendida una bicharra Cerca de material inflamable Pilas de madera Y ya se está controlando este incendio Se ha desactivado también ya Lo que es el balón de gas Como vemos en imágenes Muy bien lebih gibi Lo que es el balón de gas No, 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 no. No, 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 no.